suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema muy importante que nos afecta y seguramente que nos va a afectar sobre todo en los próximos años y es el tema arbitral ayer el partido del girona contra la real sociedad hubo un atraco yo diría histórico vergonzoso un atraco un robo mundial algún catalán por parte del árbitro madridista por cierto presidente de la peña madridista en extremadura todo el mundo lo conoce el señor gil manzano jugadores claves para el girona como herrera y blind aparte de michel pues no va a estar en el choi crucial de esta liga la próxima semana contra el real madrid en el bernabéu michel el entrenador de del girona que por cierto el otro día la rueda de prensa dijo que que no ve mano negra pues ya la ha visto ayer y el gol legal también del girona que fue anulado por gil manzano pues fue fue un escándalo fue un atraco de libro es una de las personas que no cree en casualidades es decir que cuando pasa algo yo pienso que cuando pasa algo no es por casualidad lo que está pasando en esta liga pues pienso que está todo planeado la estrategia es la siguiente más que favorecer al madrid sería perjudicar a sus rivales directos como el barça como el girona en el caso de ayer y ojo al partido de hoy que a estas horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha empezado el partido el derbi atlético de madrid y al madrid pues ojito a lo que puede pasar en el derbi de hoy en santiago bernabéu esa es la estrategia de la caverna de este año más que favorecer al madrid y perjudicar a los rivales directos del club blanco y así de esta manera pues dejarle a huevo a real madrid a esta liga adulterada referente a la actualidad de nuestro querido barcelona pues xavi en la rueda de prensa que dio después de la victoria importante contra la alavés pues habló de varios temas obviamente del tema arbitral de los escándalos que no paran de esta liga adulterada y también ha dado muchas pistas referente a lo que puede pasar en el barcelona en los próximos partidos muy importante vamos a escucharlo hola xavi marta ramón en directo al barcelona jugar a q posant el focus més en la figura de christensen aquesta aposta és una aposta circumstancial concreta a lectura de partit d'avui o és una aposta que veig que la valores positivament veurem més a llarg termini la podem veure més partits de cara endavant sobretot tenint en compte que que ve l'eliminatòria del nápoles sí no no està clar una opció i avui ha sortit molt bé i parlant amb ell ja fa temps que l'estem provant els entrenaments per dins no perquè s'acostumia mirar doncs aviam qui li ve jugar de primera però té la capacitat tècnica per jugar dins que això és el més important no costa jugar dins no hi ha espai no hi ha temps però ell té la capacitat de les dues coses defensivament molt bo guanyar duels però a ara en pilota ens pot donar molta fluidesc no mica en mica s'ha d'anar trobant en aquesta posició però crec que és un un encert i ell s'ha trobat a gust hola xavi hola bona nit Adrià albert en directo para el carrusel de la sèrie moguts de ser Catalunya has dicho en la tele que vais a recurrir la segunda amarilla de de victor roque y que es un error claro ayer hablabas de la liga adulterada de la presión de los árbitros crees que al final en este tipo de jugadas todo esto afecta pero si otra vez lo habéis visto vosotros no hace falta que lo diga y otra vez hoy gran partido del equipo estoy muy contento yo solo pido que nos dejan que nos dejen competir solo pido esto ya no voy a hablar más de los árbitros porque luego se me gira todo en contra pero que nos dejen competir porque hoy es otro error flagrante sin más y desde el primer partido si lo dije en getafe yo creo que estamos pagando lo del caso negreira tengo ninguna duda esa es la realidad esa es la verdad lo que siento yo pero ya no voy a hablar nunca más nunca más de los árbitros y hasta el partido ha sido un gran partido el equipo se ha fajado ha estado espectacular creo con notas muy positivas hoy ha marcado levandos que otra vez vitor los jóvenes muestra muy bien con balón sin balón y hablamos de fútbol pero la realidad ya lo estáis viendo no hace falta que lo diga yo otra vez si no luego me matáis si me matáis si si me matáis pero esto que tengo que decir una mentira es la verdad otro error otra vez alfredo alfredo martínez onda 0 en dos victorias seguidas después de un calendario como tú decías infernal ahora que viene una semana de descanso crees que es un punto para empezar a construir y que el equipo a partir de ahora tenga una muy buena dinámica y pueda coger la mejor versión de la temporada bueno la palabra construir no la voy a decir más tampoco pero sí sí muy positivo y creo que nos irá bien también nos hubiera gustado jugar la semifinal de copa pero nos vendrá bien por el otro lado que descansar el equipo está realmente fatigado con muchos minutos acumulados muchos partidos en muy poco tiempo y nos vendrá muy bien y también la victoria lógicamente nos da moral nos da confianza bien es un gran partido para para el grupo y llegar a descansar recuperar gente para para el día de granada hola chavi elena condis aquí bueno supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros si vas a decir que nunca más vas a hablar de esto pero hoy ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho yo no me bajo ese nivel no es de profesionales ya que es la última vez que le puedes decir a ancelotti nada si yo tengo muy buena relación ancelotti igual se ha sentido presionado por mis palabras pero no tengo nada que decirle ancelotti de verdad si no va con él esto no va con él todo respeto a carlo ancelotti sólo faltaría sólo faltaría raúl hola chavi que tal cuando hablamos de la min ya mal que siempre decimos que es un chaval y que hay que ir poco a poco pero cuando le ves que le fluye el fútbol así de una manera tan natural no te dan ganas de darle mayor liderazgo ya definitivamente pues como no le del brazalete de capitán si ha jugado ya los 90 minutos varios partidos y bueno confiamos en él tener toda mi confianza él lo sabe he hablado mucho con él bueno es una aparición de las que salen pocas en años depende de él yo creo que no tiene techo hemos hecho un plan también específico de fuerza lógicamente es un adolescente pero se está notando que ha trabajado muy bien muy bien y bueno marca diferencias no hoy te das la sensación esa jugada esa ruleta de que estamos ante ante algo diferente ante alguien especial pues bien como habéis escuchado pues ya había confirmado que lo de christensen ayer no es un experimento sino va a apostar por el danés como pivote de aquí a final de temporada lo cual es una muy buena noticia ha denunciado también los atracos contra los rivales de real madrid y ha elogiado de manera extraordinaria el gran trabajo sobre todo como está jugando nuestro crack mundial en mi opinión la min llamar y ahora si vamos con el temazo principal última hora kilian mbappé anuncia el bombazo del siglo del barça una fuente paresina muy importante y cercana al entorno del crack francés asegura que es totalmente falso que kilian mbappé haya decidido jugar en el real madrid la próxima temporada la misma fuente afirma que el diario que lanzó ese bulo ayer es un diario madridista financiado por el real madrid de florentino pérez y que lleva anunciando lo mismo todos los años exactamente desde el año 2017 es más la misma fuente confirma que kilian mbappé no tiene decidido aún dónde va a jugar la próxima temporada y no ve con malos ojos jugar incluso en el barcelona la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo